La corbeta rusa Boiki mostró el talón de Aquiles de los mejores submarinos de Reino Unido. La corbeta rusa Boiki podría funcionar en el Canal de la Mancha con la lucha contra los submarinos británicos de la clase Astute. La corbeta Boiki de la Armada Rusa realizó una maniobra inusual en la Mancha, impactando a la OTAN. Informo la edición china de Shou. Recientemente, la corbeta del proyecto 20.380 Boiki, que está al servicio de la flota del Báltico, pasó por el Canal de la Mancha, donde la tripulación del barco cumplió con el plan establecido de tareas de entrenamiento de combate. Como señalaron los periodistas chinos, durante el ejercicio se realizó una maniobra muy inusual, en la que el énfasis estaba en la velocidad. La tripulación lo llevó a cabo con tanta rapidez, que los militares de la Alianza del Atlántico Norte ni es cociente intelectual hubiera tuvieron tiempo de comprender de qué se trataba. Mientras el ejército de la OTAN intentaba entender lo que estaba sucediendo, el barco ruso ya había pasado el Canal de la Mancha y entró en el Atlántico, dijo Shou. Lo más probable es que durante los ejercicios la corbeta estuviera practicando elementos de la lucha contra las fuerzas submarinas de un enemigo potencial, sugirieron analistas chinos. Aunque tales eventos no son infrecuentes en Rusia, los expertos se sintieron atraídos por un hecho interesante. El periódico señaló que Wojtyk podría haber realizado estos ejercicios mucho más cerca de las costas rusas, y sugirió que la visita de una unidad de combate de la flota del Báltico al Canal de la Mancha fue la respuesta de Moscú a los duros ataques de Londres. Reino Unido continúa llamándose a sí misma una potencia marítima, por lo que los problemas de dominación en los océanos del mundo son un punto delicado para el país, dicen los expertos chinos. Recordaron que el Reino Unido ha encargado recientemente un nuevo submarino de propulsión nuclear de la clase HMS Astute. Presumiblemente, Wojtyk funcionó en el estrecho sólo los métodos para lidiar con estos submarinos. El desplazamiento de los submarinos de la clase HMS Astute supera las 7500 toneladas. Actualmente hay cuatro submarinos en servicio con la Royal Navy, y tres más se lanzarán en los próximos cuatro años. Los barcos están armados con misiles de crucero Tomahawk y Alpón. Por lo tanto, la corbeta rusa no sólo realizó de manera brillante el entrenamiento, sino que también mostró a Londres el talón de Aquiles de sus mejores submarinos. Anteriormente, en el Foro Internacional Army 2020, se firmaron contratos para la construcción de ocho corbetas más del Proyecto 20.380 del tipo Guardian y dos corbetas del Proyecto 20.385 del tipo Tundering. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a The Free Antibio World, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y Top 5 The Free Antibio World, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.